El próximo jueves 31 de octubre en el municipio de Sonzón se celebrará el Día de la Fantasía. Una variada programación hará parte de esta celebración, con la cual se busca brindar a los niños un día mágico e inolvidable, lleno de alegría y sorpresas. Estamos invitando a todas las instituciones educativas para que participen de esta celebración, ya que es un día muy importante para los niños, donde tendremos diferentes actividades, también tendremos unos puntos culturales en la plaza principal y vendrán muchas más sorpresas que no se pueden decir para que los niños se motiven, los padres de familia y los docentes a participar del desfile que inicia a las 2 de la tarde de la plazuela de Nao, el jueves 31. El objetivo de celebrar el Día de la Fantasía es darle a esta fecha una nueva connotación, donde los niños sean realmente sus protagonistas. Este año y el año pasado siempre se ha tenido esa percepción, no el Día de Halloween ni de los brujitos, sino la celebración del Día de la Fantasía, donde invitamos a los niños que participen con sus diferentes disfraces, los que no tienen tan bien, abran pintacaritas en la plaza para que se pinten la carita y puedan disfrutar de este día. Para el buen desarrollo de estas actividades se requiere de un acompañamiento efectivo por parte de los padres de familia. Para que se acerquen con sus hijos, estén con ellos, participen de las diferentes bases y actividades que van a haber en la plaza y de las diferentes sorpresas que vamos a tener. Claro, es primordial que los padres tengan un alto grado de responsabilidad con sus hijos, ya que esperamos unos 3.000 niños, si no son más también, de las veredas y de la zona urbana del municipio. Entonces sí, una recomendación a los padres, tener mucho cuidado con sus hijos, salir con ellos y estar súper pendiente de hechos. Esta celebración tiene entre sus objetivos resaltar el papel de la primera infancia en la sociedad, promover sus derechos y desarrollar actividades para su bienestar.